La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano, a la manera de José Manuel Villalpando. Los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, por supuesto. En algunos lugares del país, ya saben que tenemos una feroz competencia con los programas comerciales que ventan automóviles caros para los ricos. Por supuesto, también llegamos a muchas ciudades de los Estados Unidos de América porque aún no hay un muro que contenga las ondas electrónicas de radio o de Internet. También alcanzamos hasta Canadá, a Puerto Rico y, por supuesto, a todo el mundo, donde tenemos además ya muchos amigos en diversas ciudades y en diversos continentes, a través de la página de Internet www.radioformula.com.mx y, repito, como siempre los teléfonos, el 5166-3403, la Lada Nacional Internacional 01800-800-0103, pero mejor, las vías electrónicas para comunicarnos de manera más fluida y rápida, el correo electrónico villalpanhistoriador.com, el Facebook Villalpando y la historia. Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos mutuamente ustedes y yo en este programa, repito, en vivo, que vamos a dedicar, por supuesto, a la figura de don Benito Juárez. Desde un punto de vista diferente, no se trata aquí de que hablemos del pastorcillo que llegó a ser presidente, pero tampoco se trata de que hablemos de ese traidor e inmundo Benito Juárez que entregó el país a los norteamericanos y que despojó a la iglesia sus bienes. No, es un programa diferente, se trata de ver la historia desde una perspectiva de contemporaneidad. ¿Qué nos puede ser útil el día de hoy de lo que hizo y pensó Benito Juárez? Esto va a ser el tema, pero antes, antes, primero que nada, por supuesto, dar paso a las amables comunicaciones de ustedes, que es finalmente lo que le da vida a este programa. Primero, don Rolando Orozco, que me escribe desde Puebla, como siempre, dice que con ansiedad por escuchar la historia que quiero vivir, que le encanta el tema de don Benito y sobre todo el enfoque justamente de contemporaneidad que le estamos dando. Gracias, don Rolando, se lo aprecio muchísimo. Don José Nahum dice, por fin es sábado. Gracias, yo pienso lo mismo. La historia siempre nos presenta un lado amable histórico a los hechos o sataniza a los villanos. Poco se maneja una verdad objetiva y ese es su particular punto de vista. Estoy de acuerdo, pero no es la historia, ¿eh? Es la historia que se le quiere dar contenido ideológico o que se le quiere hacer útil para ciertas cosas. Por ejemplo, las historias de bronce en los libros de textos escolares o las historias en discursos de determinado partido político. Por ejemplo, al propio don Benito, usted puede escuchar sobre un mismo hecho palabras de don Benito apoyando a uno o a otro, al que está en pro y al que está en contra, ¿eh? Esto es, uy, muy fácilmente de manejar y la historia sirve lamentablemente para justificar lo indecible, ¿eh? Porque póngase usted del lado en que se ponga va a encontrar argumentos y si no los inventa, el chiste es utilizar la figura y la mascarilla, los próceres, para decir que Juárez estaba con usted o Juárez estaría en contra de usted sirve para todo. En el caso de Juárez, dice don José Nahum, siempre he dicho que lo mejor que le pasó fue morirse para terminar en el escalafón más alto de los héroes patrios, a diferencia de don Porfirio, quien luchó la misma guerra, luchó por los mismos ideales, pero los años, los errores, ante el pueblo le hicieron villano. Tiene usted toda la razón. Es muy feo que lo diga así tan crudo, pero don Benito se murió a tiempo para entrar justamente al altar nacional. Si se ha tardado más, se vuelve un dictador porque don Benito, ya hay que decirlo con toda franqueza, pues era un enamorado del poder, no era un hombre demócrata, es una persona que, como político nato que era, lo que buscaba era el ejercicio del poder y una vez que llegó a la silla presidencial, no la dejó, sino hasta el día 18 de julio de 1872 en que falleció. De otra manera se hubiese quedado más tiempo todavía, tiene usted el fondo José Nahum, pero luego a veces a mucha gente le da pudor decir estas cosas. Y repito, yo soy, aunque ustedes no lo crean, un profundo admirador de Juárez en las cosas que realmente hizo y pensó, que son algunas de ellas las que vamos a platicar el día de hoy, porque según ofrecí, ustedes lo recordarán, se trata de saber qué habría hecho Juárez en las circunstancias actuales en que vive nuestro país. Evidentemente, ya sé, algunas personas se burlaron de mí en el anuncio en el Facebook, pues estaría vivo, ¿verdad? Pues sí, por supuesto, o ya se murió y ya lo sabemos, pues. Es una especie de recurso literario para más o menos imaginar cómo las ideas de Benito Juárez podrían ser aplicadas al día de hoy y se van a sorprender, porque nos hemos creado una imagen falsa de Don Benito, le hemos puesto una especie de mascarilla broncina, de bronce literalmente, porque él era color bronce además, para poder, pues, engañarnos a nosotros mismos diciendo cosas y haciendo cosas que Juárez no hubiese aprobado, como ahorita entraré al tema rápidamente, pero primero también es que hay unos otros mensajes, por ejemplo, don, ah, miren, aquí hay uno muy interesante, rápidamente lo voy a leer, don Ramiro Padilla Trujillo, que me acaba de escribir, que como todos los sábados nos escuchan en Ciudad Obregón, Ramiro Padilla Trujillo, gracias, hasta allá, hasta esa hermosísima tierra de Ciudad Obregón, Sonora, los saludamos con todo gusto, también Orlando Rodríguez nos está saludando desde Tyler, Texas, en Texas, gran programa, gracias, don Orlando, saludos allá a Texas, en la Unión Americana, muchísimas gracias, don Santiago Rosas Pérez, dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, que si es de Benito Juárez la frase o es de Kant, muchas gracias y mando un abrazo. Miren, la frase famosa de don Benito, efectivamente, aquella de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, la usó don Benito, la usó, no es su autoría, él no la creó, él no la pensó, don Benito era, y debemos reconocerlo, un profundo y ávido lector de filosofía, conocía perfectamente bien y estaba en su momento además en apogeo el pensamiento de Emmanuel Kant, el filósofo de Konigsberg, aquel famosísimo pensador que tenía además como punto de honor la puntualidad extrema, pero además también había escrito un libro muy bonito que se llama La Paz Perpetua, un libro que todavía circulaba hace algunos años en una edición muy económica de aquella famosísima editorial argentina, la editorial Austral, y que por supuesto en sus ediciones antiguas don Benito tenía y se encuentra actualmente todavía es ejemplar en la biblioteca del hoy Palacio Nacional, en el recinto de homenaje a Benito Juárez, donde fue su residencia particular donde él muere, ahí se encuentra un ejemplar de La Paz Perpetua, este libro de Kant, en donde dice exactamente eso, que entre los individuos y entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Juárez utilizó esta frase exactamente el día 15 de julio de 1867, cuando entró triunfante a la Ciudad de México, después de haber derrotado a Maximiliano, después de haber vencido al imperio, cuando da su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, una vez que el general Porfirio Díaz lo acompañó a izar la bandera monumental de la victoria republicana, Juárez en su discurso utilizó esta frase sin citar al autor, pero hoy sabemos que lo leyó y que lo citó directamente de su fuente original de La Paz Perpetua de Emanuel Kant. Gracias a nuestro amigo Santiago Rosas, también tenemos otro mensaje más, don Fernando Salinas nos saluda también desde McAllen, Texas, listo para remontarme al pasado, dice, para conocer el pasado, que nos hace entender nuestro presente y de esa manera forjar un mejor futuro. De acuerdo con usted, don Fernando, muchos saludos hasta allá, hasta McAllen, también le agradezco muchísimo a doña Lorena Vélez, que me dice, sábado sin escucharlo no es sábado, muchas gracias, lo aprecio mucho, ya se volvió tradición, me dice, por favor saludos a Querétaro, a Lorena Vélez y a Manuel García López, me dice, su fiel seguidor, que nos escucha entre semana además también en podcast, muchas gracias, muy amable, y aquí está el marido, don Manuel García López, que también nos escribe, nos dice también que nos salude como cada sábado, que fue a una Veracruz de paseo y que visitó en el Café de la Parroquia, que además de ver el centro histórico de aquel puerto un poquito, pues dejado de la mano de Dios, pues sí entra la inseguridad, y entre que no le meten tampoco a la restauración de los edificios, pues pobres veracruzanos, pero que el Café de la Parroquia se fijó que tiene más de dos siglos en efecto, es un café muy antiguo de México, y ahí ha visto, se han visto pasar muchas cosas, también le agradezco muchísimo a don Jorge Lozano, que está listo para el programa, Dios se lo aprecio enormemente, y uno más que quiero repetir, don Víctor Torres Nuevos de Paragon, California, que dice además que me felicita por mis primeros 24 años en radio, efectivamente el pasado martes 21 de marzo fue mi aniversario radiofónico número 24, me falta un año para cumplir mis bodas de plata con los medios de comunicación, pero en 1993 tuve la primera oportunidad de participar en un programa de radio, un poquito a prueba, y que me quedo, y puedo decir dónde, porque ya desapareció la estación, y el comentarista también lamentablemente dejó de estar al aire, fue en Monitor con José Gutiérrez Ribó, hace 23, 24 años ya que tuve la primera oportunidad, que me dejó y que me brindó mi querido y admirado, cuando, pues, no diría así maestro, porque no le gusta que le diga así, pero un hombre a quien admiro y respeto, Enrique Krause, que era el comentarista histórico, él me legó su espacio, me dejó su espacio, y a partir de ahí, pues yo creo que le gustó a Gutiérrez Ribó, la forma como yo platicaba de historia, que me fui quedando y hasta acabé con programa propio durante muchos años, monitoreo mi historia, después ya, todo lo que ha pasado en estos años, pero son ya 24 años efectivamente, gracias a don Víctor Torres Nuevo por acordarse, se lo aprecio enormemente, y justamente me inicié con Juárez, tema del cual hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí en Nueva Cuenta en vivo, en su segundo bloque el día de hoy, y siguen llegando los mensajes, cosa que agradezco infinitamente, sé que a muchas personas les molesta que lea tantos, porque se pierde la narración, pero sin embargo a mí me gusta hacerlo, porque de alguna manera voy intercalando algunas cosas de lo que quería yo platicar, por ejemplo, don Pedro José Campos de Hala me dice, muere como héroe, o vive lo suficiente para convertirte en villano, tal cual le pasó a don Benito, afortunadamente, hay momentos en la vida en que ciertos héroes se mueren muy a tiempo, don Benito murió a tiempo, ya se le estaba tatemando un poquito, se estaba pasando de tueste, pero por ejemplo, y con todo respeto lo digo histórico, ¿saben quién se muere exactamente en el momento oportuno para aparecer? con una frase muy bonita que le dijeron, el héroe límpido de la patria, don Ignacio Zaragoza, alcanzó a morir antes de perder la siguiente batalla, ganó la del 5 de mayo, y ya después murió a los pocos meses, es decir, no tuvo que verse en el predicamento de enfrentar al ejército francés reforzado el año siguiente, que subió de 6 mil a 30 mil hombres, ahí hubiera sido muy distinto, entonces tuvo esa especie de desgracia personal, pero suerte histórica, que lo mantuvo para siempre ya en nuestros altares patrios, también a don César Ponce Plasencia, le agradezco mucho, él nos saluda desde Moreno Valley, California, muchas, muchas gracias, don Jaciel Ponce, que me dice que no se puede, no entiende cómo se puede comparar a don Porfirio con Juárez, no, si no es compararse, y me dice aquí que don Porfirio finalmente propició, que casi casi se esclavizara a la gente, bueno, el que inició este proceso de esclavitud, como usted bien lo llama, que es una manera, pues, más cruda de decir, o disimular lo que pasaba en las tiendas de raya, y en las haciendas mexicanas, fue precisamente don Benito, don Porfirio no hizo más que continuar la obra de Juárez, en el sentido, como espero platicarlo, a ver si va a tiempo hoy, si no, la semana que entra, en el sentido de haber propiciado la acumulación material de la tierra en una sola persona, gracias, por una parte, a la ley de nacionalización de bienes de la iglesia, pero también en el cumplimiento de la ley de desamortización de bienes de las corporaciones. Recuerden que don Benito es un liberal y desamortizó y nacionalizó, son dos cosas diferentes, pero unas fueron las tierras de comunidad indígena y las otras fueron las tierras de la iglesia, y ambas se procuró que se vendieran a pequeños, medianos o grandes propietarios. Si alguien tuvo la culpa de lo que le pasó, desgraciadamente, a los campesinos en México hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ese liberalismo mal llevado al extremo, y el culpable, si queríamos buscarlo así y llamarlo así, fue don Porfirio, sí, pero también el que lo empezó, don Benito. Y esto, pues, es con todo respeto a su memoria, naturalmente, ¿verdad? Don David Siddhartha Nobutami me pide que salude, por supuesto, a Luciano Guerrero Ramírez, a Claudia Guerrero Ramírez, a su opado Ignacio Guerrero Ramírez, y a su maestra Rosa María del Plantel 39, de Acolman, de Colegio Bachilleros. Saludados están, por supuesto. Muchísimas gracias. También le agradezco infinitamente. Voy a leer los demás, si no, no voy a avanzar. Me paso rápidamente los correos electrónicos, que tengo varios. El Pulquemón, que no me hice su nombre, me pregunta, ¿Benito y la masonería? ¿Hay conexión? Claro que hay conexión. Don Benito Juárez era mazón. Lo fue desde un principio, cuando muy joven, se afilió a la logia amazónica que estaba en la ciudad de Oaxaca, cuando él era ya alumno del Instituto de Ciencias y Artes, allá en el estado de Oaxaca. Y sí, siempre fue un destacado mazón. Finalmente llegó a ser grado 33. Y no se espanten, pero así es. Si ustedes visitan, repito nuevamente, el recinto de homenaje a Juárez en Palacio Nacional, allí, entre las diversas piezas que se exhiben. Está la ropa de Don Benito, está su bastón, por ejemplo, pero también están sus insignias mazónicas. Unos como escapularios, digo, la palabra se queda de blasfema en el tema, pero unos como escapularios o corguijes, una serie de pequeñas carapelas, todos con su compás y con la cuchara propia de los mazones. Don Benito fue mazón, o sea, no nos debe extrañar. Don Salomón Abularach, nos escribe desde Brasil. Fíjense qué interesante, desde la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Muchas gracias. A Don Salomón se lo aprecio enormemente. Javier Arellano, que nos saluda desde Nuevo Orleans. También le agradezco infinitamente. Dice que allá en Nuevo Orleans hay un lugar donde vivió Juárez. Pues sí, esto es fantástico, porque efectivamente Don Benito estuvo refugiado en Nuevo Orleans en una ocasión, cuando lo persiguió Antonio López de Santana en la época de la Revolución de Ayutla, en 1854 más o menos, y volvió después de regreso en 1858. Estuvo un par de veces en Nuevo Orleans, Don Benito, efectivamente. Guillermo Martínez, muchas gracias. También nos está atento al programa de hoy. Muchísimas gracias. Iván García Aguilar, también se lo agradezco muchísimo. Dice, ¿Cómo será la historia que el día 21 de marzo, y eso es muy interesante, amigos, escuchen esto, se celebra el natalicio de Don Benito, pero también es el día de la muerte de Guadalupe Victoria y también es la fecha en que fue capturado allá en la catita de Bajal Miguel Hidalgo con Allende. Es una fecha mágica, coincidió en muchísimas cosas, pero ahorita leeré a los demás, déjenme iniciar el programa, diciendo que, bueno, conocemos poco a Juárez en realidad. Lo hemos utilizado como rehén de todo tipo de causas y habría que decir algunas cosillas y quiero empezar por ahí con algo así sacudidor. Se critica mucho a los gobiernos actuales, y no digo a este, a la anterior, y a varios, de haber enfrentado al crimen organizado. Muchas personas, los he escuchado y en los medios de comunicación se sabe, y también en las redes sociales, dicen que hubiera sido mejor pactar con el crimen. ¿Qué opinaría Juárez al respecto? Su época era una época también llena de criminales. Abundaba la delincuencia organizada. Si ustedes quieren saber cómo eran los delincuentes, pues, asómense, por ejemplo, a una novela preciosa, hermosísima, de Ignacio Manuel Altamirano, quien escribió esta jolla de la literatura mexicana que se llama El Zarco. Es la historia de unos bandidos que secuestraban, pedían rescate y mataban si no se pagaba. México ha sido un lugar fecundo en ladrones, en secuestradores, antes en contrabandistas, hoy en narcotraficantes, pero siempre han hecho de las suyas. Don Benito tenía muy claro qué debería, qué debía hacer. Y en sus propias palabras es muy sencillo, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier presidente de la república? No importa el partido que sea. Cuando un presidente de la república como Juárez lo hizo y los actuales también lo hacen y los de siempre lo han hecho también, cuando están frente al Congreso de la Unión, hacen una protesta de ley. En época de Juárez se llamaba juramento, hoy se llama protesta, pero el texto es exactamente el mismo. Don Benito dijo claramente, juro o protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Esta es una promesa comprometedora y muy seria. El presidente está para cumplir la ley. Ya sé que hay excesos y que no las cumplen, pero sin embargo, combatir al crimen es una obligación de ley para cualquier presidente de la república comenzando por Juárez. Era tan grave el problema de los delincuentes organizados y desorganizados que para el caso son lo mismo, era tan grave el problema que fíjense, déjenme leerles un pequeño parrafito que vale mucho, mucho la pena de un documento de Don Benito que poco se conoce. Lo voy a poner en el Face al rato, el documento completo que se le conoce como manifiesto de la reforma. Es la justificación de por qué expidió las leyes de reforma y es un documento fundamental que a mí me sorprende como inclusive los gobiernos prefieren ignorarlo. cuando es en realidad el pensamiento de Juárez más vivo, más claro. ¿Qué decía Don Benito? Fíjense bien, estas son palabras de él. Una de las primeras necesidades de hoy es la de atender la seguridad de los caminos y de las poblaciones para extinguir, fíjense la palabra, extinguir a los malhechores que se encuentran en unos y en otras. No sólo por los inmensos males que la subsistencia de esa plaga, así los califica de plaga, causa interiormente a la nación paralizando el movimiento de su población y su riqueza y manteniendo en constante alarma y peligro la vida de los ciudadanos y sus intereses. Esto dice Don Benito, pero además la plaga de los malhechores desconceptúa al país cada vez más en el exterior e impide que vengan capitales a invertir con nosotros. Esto opina Don Benito de los criminales, hay que extinguirlos, los de los caminos y los de las poblaciones. Mucha gente ha dicho ¿por qué no pactan con los criminales? ¿Saben qué opinaría Don Benito de pactar con los criminales? Palabras de Don Benito, escuchen esto que es importantísimo, hay que restablecer la ley, el imperio de la ley y el prestigio de la autoridad y poner coto y punto final a la costumbre nefasta de transigir con el crimen y con el vicio. ¿Qué hubiera hecho Don Benito hoy en día? Lo mismo que se ha hecho en los últimos gobiernos, combatir con toda la fuerza del Estado a los criminales. no hubiera pactado con ellos, ¿eh? ¿En su tiempo? ¿Saben cuál era la pena a los abigeos? Es decir, los salteadores y asesinos de los caminos los colgaban en cuanto los descubrían en Fraganti. ¿Saben quién inventó la policía rural que después Don Porfirio hizo en su apogeo lucir como una de las causas más violentas de la revolución? Don Benito es el primero que tiene fuerzas rurales a su disposición para perseguir a los delincuentes en los caminos con la orden de que una vez capturados colgarlos. Don Benito no se andaba con las ramas, ¿eh? Una vez que hubo un motín violentísimo de presos en la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México, en 1871, los sofocó a sangre y fuego. Volvemos enseguida. Ya de vuelta aquí de regreso al tercer blog el día de hoy que se ve más rapidísimo. Gracias por sus muchos y amables mensajes como por ejemplo mi queridísima amiga Víctora Eugenia López Castañeda que nos saluda desde Aguascalientes, Aguascalientes, ella y su señor esposo Don Carlos Martínez a los cuales les mando un afectosísimo saludo y también comento que el próximo miércoles dentro de unos cuantos días, el día 29, voy a estar en Aguascalientes justamente invitado por ellos en el Club Rotario de Aguascalientes para dar una conferencia de un tema que a mí me pareció verdaderamente encantador en lo personal. ¿Saben cómo se va a llamar mi conferencia que me han pedido ellos? Don Porfirio y yo. No voy a platicar la vida de Don Porfirio, voy a platicar más bien lo que a mí me ha pasado con Don Porfirio. Entonces, espero que los amigos rotarios de Aguascalientes les parezca correcto y conveniente y la disfruten. Yo por lo menos me voy a divertir muchísimo con esta gente tan, pero tan, tan amable. La Gente Buena de Aguascalientes que así dice precisamente su escudo su escudo de almas Gente Buena Gracias Victoria muy amable Tengo también muchos otros mensajes miren, por ejemplo Don Raúl Tamayo me escribe desde Indianápolis en Estados Unidos me dice que excelente programa que una forma distinta de conocer la historia gracias muy amable también Don Alberto Flores me dice que está muy emocionado por el tema tan interesante Don Benito Juárez García Feliz tarde Benito Juárez nada más perdóneme Don Alberto Flores El García ya sé que así se apellidaba a su mamá pero me permite hacer otra corrección histórica fíjense ¿cómo se llamaba Benito Juárez? como las personas quieren llamarse cada quien si usted lee cualquier documento de Juárez hay muchísimos los post usted ha encontrado hasta en internet y ve su firma él firmaba y escribía su nombre y mandaba que se escribiese su nombre solamente con dos palabras Benito Juárez ya sé que él se llama Benito Pablo Juárez García según estos criterios un poco anquilosados en el cual creemos que los personajes históricos deben tener madre Porfirio Díaz Mori Ignacio Allende Unzaga bueno esta es una costumbre lo maternal que nos surgió en el siglo XX hasta 1928 cuando aparece el código civil vigente del Distrito Federal que es el que de alguna manera se copió en toda la República las personas no se llaman así el apellido materno se introdujo a partir de los años 20-30 del siglo XX y que fíjense va aparejado con la aparición de la fiesta del Día de la Madre antes a la gente no le importaba llamarse como querían llamarse Benito Juárez así firmó toda su vida Porfirio Díaz firmó todos sus papeles como Porfirio Díaz no tenían problema en no poner el apellido materno porque no se usaba ¿por qué nosotros debemos de cambiar ese nombre a los próceres e imponerles el apellido materno si ellos no lo usaron? Si Don Benito ni siquiera se acordaba de su mamá para empezar nunca firmó Benito Juárez García él nada más se llamaba Benito Juárez ve usted cualquier documento de él a cualquiera de sus amigos que tengan esta duda esto de ponerles a los personajes el nombre materno hay otro más muy bonito Vicente Guerrero Saldaña el otro día vi un monumento así dije bueno la mamá había que imponerse las fuerzas esto es un repito una costumbre del siglo XX en el que nos dio por la el reconocimiento maternal que repito surge a partir los años 20 30 del siglo XX aparejado con el día de la madre antes la gente no se llamaba así tenían libertad para emplear los apellidos que quisieran también miren que interesante Luis Aníbal Cesarini gracias desde la Argentina dice hace un par de sábados que me escucha y me gustó mucho el programa amo México he estado invitado por la Procuraduría General del Distrito Federal para dar conferencias dice que es juez penal en la Argentina gracias un abrazo y saludos a todo el pueblo mexicano por mi conducto gracias Luis Cesarini muy amable hoy nos escuchan en Brasil en Argentina en Estados Unidos escuchamos un saludo desde París también bueno este programa espero que lo oigan los directivos Radio Fórmula está pegando por todo el mundo por lo menos por todo el continente americano esto ya es una auténtica realidad también le agradezco mucho muchísimos aquí a don Gerardo Badarrama que está escuchando ya el programa muchas gracias se lo aprecio enormemente también a don Federico Flores que a ver si algún día los visita para que dé alguna plática personalmente allá en Acapulco me dice que porque se llama Acapulco de Juárez bueno nunca fue Acapulco don Benito no se utilizaba pero consideraba que el puerto era un lugar estratégico por lo cual allí estableció inclusive algún tipo de guarnición a cargo del hijo del general Juan Álvarez de don Diego Álvarez don Luis Alonso González Navarro que yo opino de la serie Juárez de carne y hueso que se publicó hace ya varios años a la revista Contenido mire yo le tengo ah mire me saluda desde Ures Sonora o sea también hasta el extremo norte del país yo le tengo cierta prevención a la revista Contenido es muy divertida pero a veces un poquito ligerona en cuanto a sus juicios y como casi siempre son del mismo autor alguna vez escribí para ellos me pidieron que publicara un texto pero normalmente le tengo cierta cierta reticencia doña Jessica Albarrán dice la pasión con que usted cuenta la historia de México no sería posible un segundo programa pero con historia del mundo historia universal bueno sería interesante que echarme yo un programita de historia universal le juro que habría mucho que elegir pero también le quiero anticipar que mi experiencia sería únicamente Europa y América y no podría ser mundial no sé mucho de los demás de los demás continentes eso lo confieso don José Luis Espejel muchas gracias que está en vivo y me va yendo para Veracruz que le mande un saludo a sus pasajeros claro que sí a los pasajeros de don José Luis Espejel los saludo afectuosamente ya sé que van en carretera van hacia Veracruz un saludo afectuoso muchas gracias muy amable doña Mónica Hernández excelente programa felicidades que no me olvide mencionar que Juárez era antitaurino y que abolió las corridas de toros pues sí sí lo era efectivamente porque tenía un concepto también no diría yo de los derechos de los animales pero sí de los espectáculos ahorita les voy déjenme leerles una frase que también decía don Benito que por aquí la tengo a la mano porque esas cosas pues no no le gustaban miren dice esto don Benito no soy partidario de las diversiones en que se pone en peligro la vida del hombre son palabras de don Benito y por eso entre otras cosas abolió las corridas de toro en México doña María Jorgina muchas gracias también siempre nos escribe don Juan Alejandro Flores que está que nos felicita que viene de Colombia Dios mío muchísimas gracias que los le gusta mucho la forma la forma como vamos la historia en este hermoso pedacito de cielo llamado México gracias muy muy amable muchas gracias don Juan Alejandro Flores se lo aprecio enormemente doña Cristina Cerna Cervantes dice soy su admiradora gracias muy amable Chechi Belap dice buenas tardes que me agradece mucho la información histórica que va rumbo a Veracruz y que es un placer escucharme muchas gracias igualmente se lo aprecio enormemente bueno vamos a seguir rápidamente si no se nos va el tiempo miren don Benito repito yo ha sido usado como ren para muchas causas hay una canción una versión postmoderna de esta bellísima muy muy antigua también melodía de corte habanero que se llama La Paloma que es aquella canción que le gustaba mucho a la emperatriz Carlota pero que en una versión repito postmoderna la canta esta gran intérprete que es Eugenia León pero ya fue utilizada también como para meterle un poquito de puya histórica y utilizada a don Benito para fines que don Benito les juro amigos que ni siquiera se le ocurriría dice la canción en su fragmentito que falta nos hace don Benito Juárez para darle un coscorrón a los neoliberales ustedes creen que don Benito estaría en contra del neoliberalismo o sorpresa por supuesto que no don Benito fue el primer liberal mexicano en poder en vigor leyes liberales don Benito fue el primer mexicano globalista es decir que estaba a favor de la globalidad don Benito es el primer mexicano que está a favor de libre comercio don Benito es un hombre que piensa y escuchen amigos lo que voy a decir y seguramente puede causar escozor don Benito es un hombre que piensa de derecha es un hombre de derecha vale la pena leer este documento que he comentado hace un rato el manifiesto justificativo de la reforma que don Benito escribió junto con Mechoro Campo y con don Miguel Erdo Tejada y que publicaron el día 9 de julio de 1859 al rato lo voy a colocar en el facebook porque existe ya en pdf yo pude publicarlo hace algunos años cuando estaba yo en el instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de México porque es un documento que contiene el pensamiento económico de Juárez algo que se ignora totalmente todos pensamos que Juárez se hubiera puesto a todo no señores habría apoyado todo tipo de reformas liberales liberalizadoras si pudiéramos destacar en 10 puntos el pensamiento de don Benito en materia económica serían los siguientes primero la libertad económica con base en el esfuerzo individual de cada quien Juárez era un creyente promotor del liberalismo de la propiedad privada del uso por las personas de los medios de producción para crear riqueza y para crear progreso la libertad individual la libertad de empresa la libertad de trabajo el derecho de apropiarse lícitamente de las ganancias que dejen un trabajo honrado segundo fíjense lo que hizo Juárez que es el tema digamos capital tenía que crear esa era su idea y así lo dice con todas sus letras una clase propietaria él pensaba que solamente quien es propietario de algo de una tierra de un medio de producción de un taller de un negocio de un trabajo es capaz de defenderlo y hacerlo producir y crecer por lo tanto como había dos grandes tenedores de tierra en su tiempo la iglesia y los pueblos de indios a la iglesia se los expropió y los pueblos de indios los desamortizó que para el caso es lo mismo a los pueblos de indios los obligó a vender y a la iglesia le quitó la tierra no para que el Estado se quedara con ella ni tampoco para hacer una reforma agraria a favor de los campesinos esto es demagogia cuando hemos visto en las manifestaciones carteles de Zapata y Juárez Zapata aborrecía a Juárez porque Juárez fue el causante de las desgracias de los pueblos y los campesinos así de sencillo pero Don Benito creía pues que había que hacer esta pequeña clase propietaria pero volvemos volvemos enseguida mejor gracias amigas amigos estamos ya aquí en este último segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir muchísimas gracias por tantos mensajes que verdaderamente me llenan de emoción como Doña Blanca Garduño que me escribe y me dice esto fíjense amigos escuchando su excelente programa como cada sábado estamos manejando nuestro trailer desde Newark New Jersey hasta Miami Florida y venimos muy atentos a sus narrativas amigos Fernando y Blanca gracias les agradezco infinitamente que me estén escuchando allá en las carreteras donde si hay internet y pueden captar cualquier tipo de señal no importa donde estén recuerden que todo México no es territorio de esa empresa va uno por cualquier carretera inclusive las más modernas autopistas y de repente hay unos baches de señal de telefónica y de internet tremendos entonces estamos bastante subdesarrolladitos en esa materia don Carlos Salazares de Aguascalientes me dice que tiene gusto escucharme hace muchos años muchas gracias que vive en Aguascalientes lo felicito por esa ciudad tan bella que si hay posibilidad de seguir a la plática que voy a dar allá mire creo que es una cuestión únicamente del club rotario de Aguascalientes yo le rogaría si tuve este interés que se informe allá con ellos lamentablemente yo nomás soy el invitado pero no soy el organizador pero eso lo aprecio no lo es su interés y le prometo que voy a tratar de grabarla para ponerla por supuesto en el Facebook don Elias Moreno muchísimas gracias desde Moreno Valley otra vez ahí me escriben muchísimas gracias se lo agradezco allá en California muchas muchas gracias también tengo aquí un par de mensajes más me dice don Mauricio Romero Herrera que está que es excedente del programa que aprende mucho de nuestro México de por qué nuestro presente y me saluda muchas gracias se lo aprecio enormemente también le agradezco a don Jorge Lozano bueno Chispita Micu nuestra amiga ya nos saludó igualmente a Chispita Micu nuestra amiga Priscila y don Jorge Lozano me hace una pregunta que me permite hablar de otro tema rápidamente me dice así ¿era Juárez racista? ustedes van a decir ¿cómo? si eres indígena zapoteca bueno si era un poco racista no diría yo que en los términos contemporáneos ¿eres indígena zapoteca? orgullosamente lo sabía y lo decía pero no se sentía indígena zapoteca fíjense es un niño Juárez cuando es pequeño que era pastorcito y tocaba la flotita y cuidaba ovejitas es cierto pero es un niño que estoy cierto y seguro tenía un coeficiente intelectual altísimo lo puedo probar de una manera muy sencilla si ustedes tienen el favor y el gusto de leer que está también en internet en pdf se puede bajar el libro que escribió Juárez autobiográfico que se llama Apuntes para mis hijos allí platica como en su infancia cuando queda huérfano los tres años de padre y madre cuando lo tiene su tío poco a poco se fue dando cuenta de que él tenía unas vivas ganas un deseo vemente de aprender y de estudiar quería salir y estas palabras son de él de la estúpida miseria en la que vivían los indígenas cuando tiene ya la edad suficiente 10-12 años se arma de valor y con su inteligencia privilegiada y con una voluntad tenaz que siempre lo distinguió se fue de Guelatao y escuchen amigos jamás volvió a Guelatao nunca más en su vida y se fue a Oaxaca para estudiar primero trabajó un par de años como criado de la casa de Antonio Maza junto con su hermana que era sirviente allí y las palabras no denigran a nadie y después cuando lo fue conociendo la gente de Oaxaca un buen hombre don Antonio de Salanueva que era un encuadernador y empresor que visitaba la casa de los Maza conoció al pequeño Benito y se dio cuenta que era un niño de una inteligencia viva y despierta y se lo llevó con él por supuesto como una especie de hijo adoptivo para educarlo porque era un niño que tenía una clara clara noción de cuál era el estado de abyección en que vivían los indígenas de su tiempo vivían en su tiempo hoy en día también si ustedes conocen Guelatao bueno verdaderamente es un lugar dejado de la mano de Dios ¿era racista Juárez? no simplemente él decía que no debería haber diferencias entre los indígenas y los no indígenas simplemente todos somos iguales ante la ley también todos somos ciudadanos y él dejó de ser indígena mentalmente hablando para ser ciudadano hay una anécdota muy simpática que yo no sé si sea cierto o no pero ¿dónde estas que se crean para hacer el bronce eterno de don Benito en la que cuentan que ya siendo probablemente gobernador de Oaxaca o presidente de la república estaban en alguna fiesta en un baile y un muchacho de origen claramente también indígena se acercó a una de las hijas de Benito para pedirle que bailara con él y esta muchacha dijo ay no y que Juárez se molestó llamó aparte a su hija y le dijo mira hija así como él este muchacho así como era él así era yo así que no tienes por qué despreciarlo y después fue con el muchacho y le dijo mi hija se sintió más un momento pero estará encantada de bailar con usted y entonces ya el muchacho indígena bailó con la hija del presidente yo creo que es un invento la prueba es muy sencilla don Benito tuvo cinco hijas y las cinco las casó con blancos ¿eh? ricos además ¿eh? es decir no no se casaron con indígenas zapotecas sus hijas ¿eh? tampoco sus hijas eran blancas ¿eh? Margarita Massa que eso creo que no me va a dar tiempo de platicarlo bueno espero que sí puede ser que sí Margarita Massa también hoy sabemos y gracias justamente a que yo lo pude descubrir hace ya 25 años que doña Margarita no es hija de su papá o más bien no es hija del que siempre creímos y según las telenovelas antiguas y las películas viejas de don Benito que don Benito era el criadito de la familia Massa y que ahí nació la niña Margarita y que entonces hasta jugaba con ella no esto es falso son tonterías doña Margarita y don Benito se llevaban 20 años de edad de diferencia cuando nace Margarita ya don Benito no trabaja en la casa de los Massa ya está estudiando derecho ya es un hombre que viste como los blancos por cierto se quitó el calzón de manta y jamás se lo volvió a poner jamás se lo volvió a poner un guarache y comía con pulque y combina una combinación muy curiosa pero bueno el caso está que Margarita no es hija de don Antonio Massa logré encontrar la fe de bautismo de ella y dice claramente Margarita niña expósita que es expósito bueno en su tiempo significa adoptivo recogida una huérfana de padre y de madre que pasaba a poder de la iglesia y allí como un hombre generoso y caritativo que lo era seguramente don Antonio Massa de origen italiano la recogió la adoptó la educó como si fuera cualquiera de sus hijas y no tuvo problema alguno en permitirle que se casara con Benito porque hablan en serio y no porque Benito fuera indígena pero cualquier papá se hubiera preocupado de que su hija se quisiera casar con un hombre primero 20 años mayor que ella segundo que si era un abogado brillante pero no daba mucho golpe en la vida porque todavía no era ni diputado ni gobernador era un hombre que llevaba casos pero no tenía un futuro así que uno diga wow que futuro tan prometedor tenía y tercero escuchen estos amigos don Benito se casa con Margarita cuando tiene 39 años de edad y ya para entonces era viudo y tenía dos hijos Tereso y Susana que además padecía lamentablemente una terrible enfermedad de parálisis mental este es don Benito Juárez sin embargo don Antonio Maza que sabía que era un buen hombre que esta era su mayor característica era un buen hombre hay una anécdota muy bonita que esta yo creo que sí es cierta porque fíjense hay una escritora que ya falleció Ángeles Benita la Torre que quiso hacer una biografía de esta broncina de Margarita y que Margarita se quiso casar con Benito cuando vio su grandeza y que la patria seguramente iba a recurrir a sus servicios ustedes creen que una chamaca de 19 años anda pensando en que su prometido tiene un porvenir patrióticamente enorme que va a ser presidente de la república pues claro que no verdad bueno en cambio Maylie Pottsi se me hace se me hace se me hace bonita porque hay una anécdota que corrió en el pueblo que le decían a Margarita oye Margarita como te vas a casar con Benito si está viejo y está feo y ella decía palabras maravillosas que encierran la verdad de todo sí pero es muy bueno era un buen hombre y así lo consideraba su esposa y para mí eso es mucho mejor que cualquier otra cosa la correspondencia entre ellos cuando tienen que estar separados porque ella tiene que salir a refugiarse a los Estados Unidos en Nueva York y él anda perseguido por todo el desierto y se va a esconder finalmente a paso del norte hoy Ciudad Juárez la correspondencia entre ellos es preciosa ¿saben cómo firmaba don Benito las cartas a Margarita? cuando un hombre escribe así cuando un marido le dice a su esposa después de varios años de casados y con ya seis siete hijos le dice tu esposo que te ama y te desea ese es un buen marido y ese es un buen hombre y eso era Benito Juárez un buen hombre en su casa en su hogar y un magnífico político cuyos temas no me dio tiempo agotado el día de hoy tendremos que seguir platicando de ellos la semana que entra simplemente piensa en esto de tarea quería don Benito la disminución general de impuestos para poder alentar el consumo y alentar la inversión claro y don Benito es muy claro como van a bajar los impuestos van a tener que disminuir los empleados públicos la gente no puede vivir de trabajar para el gobierno la gente tiene que vivir de su propio esfuerzo ¿qué le queda al gobierno? don Benito es muy sencillo es muy claro el gobierno debe ser árbitro para moderar que la gente no se exceda en las empresas en sus trabajos y el gobierno eso sí debe construir vías de comunicación en su tiempo los caminos y por supuesto los ferrocarriles que con él empezaron en México con él empiezan los ferrocarriles en México y también pide escuchen esto amigos míos inversión extranjera para poder salir del atraso don Benito es clarísimo se requiere y lo dice en este documento textualmente la inversión extranjera pero hoy hoy le dejamos ahí continuaremos la semana que entra con este importante tema de Benito Juárez que además se une a estas celebraciones del 150 aniversario de la victoria de la república gracias por supuesto a don Ricardo Díaz hoy en operación Daniela García y productora de siempre y ustedes amigos de amigas pásenla muy pero muy bien estás escuchando Grupo Fórmula